Recordar siempre que la cultura es el principal eje de transformación de un país. Se invierte en cultura porque eso reduce la violencia, reduce la pobreza, contribuye a la educación y hará un mejor país. En el marco del Día Internacional del Libro, el Ministerio de Cultura y Deportes presentó las actividades a realizarse el próximo 23 de abril. El director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Álvaro Vélez, expresó que en el marco del año en que se conmemora el cincuentenario otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a Miguel Ángel Asturias, se tienen contemplado varias actividades culturales. Estamos preparados para, hemos de hecho iniciado este año del cincuentenario, tenemos 72 actividades ya en programa, incluyen diversas expresiones del arte, en la música, en poesía, literatura, danza. El viceministro de Cultura, Max Araujo, informó sobre las más de 40 actividades y acciones del Ministerio de Cultura y Deportes en el Día Internacional del Libro. Igual que en años anteriores se apoyará la filgua, solo que en este caso será con un fondo específico que decidió el Congreso de la República de un millón de quetzales. Pero también vamos a apoyar la ludoferia, es decir, el 5 de abril se va a convocar y se va a anunciar esa feria y también le damos un aporte parcial para el arrendamiento del parque de la industria. Pero además, en cuanto a ferias, vamos a apoyar 6 ferias departamentales del Libro, porque se hizo una petición ante el Ministro de Cultura de que se apoyaran estas ferias, dado que se están muriendo. No es una gran cantidad, son 50 mil quetzales destruidas entre todas las ferias, la de Zacatepeque, la de Guatemala, la de Quetzaltenango, la de Mazatenango, la de Suichidepeque, Chiquimula, Coña y Espende. Vamos a continuar con el apoyo al Festival de Poesía de Metáfora, Festival de Poesía de Aguacatán. Nos sumamos a esa cantidad de eventos ya planificados por la Comisión y que decididamente apoyen el Ministerio, dando también un aporte para el Congreso Académico y escritores que se realizarán en este Centro Cultural. Para DCAT me informó Noé Pérez.